El gratero, carajo, violador Yo he llevado a mi puerta, ahí está en el sur, ¿no? ¡Viva un ladrón! El gratero lo hemos atrapado, todo el que nos atrapó ¿Qué pasa aquí? Ahí está en el sur, ¿no? Se ha escapado, se ha escapado Se ha escapado, a oscuro se ha escapado Muestra esta cara, a oscuro también Muestra esta cara, la cara Muestra esta cara, la cara, la cara ¿Cómo iban a saber así a todos? ¿Qué ha pasado mi hijo, qué ha pasado? ¿De qué te acusan? ¿Qué ha pasado mi hijo, qué ha pasado? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer con la chica? ¿Para qué le metí la mano a ver? ¿Qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no.